7.9 millones de bolivianos están en cuentas de la gobernación. Ese es el presupuesto saldo que quedó de la gestión 2022. El procedimiento que debe seguir desde el 1 de enero, el hospital presenta, los hospitales de tercer nivel, presentan la solicitud al director del sedes del departamento. El director del sedes del departamento, con un informe técnico, envía a la asamblea de la gobernación, a la asamblea departamental. Y la asamblea, a través de una resolución, aprueba el uso de esos recursos que ya lo tienen en caja banco. Inmediatamente, con ese informe, mandan al Ministerio de Salud, nosotros como Ministerio de Salud, al Ministerio de Economía, y esos recursos en el día se podrían haber habilitado. Sin embargo, los procedimientos técnicos, ya tenemos el compromiso que nos van a hacer llegar a la brevedad posible, pero es importante que la población conozca que estos saldos ya caja banco se encuentran en cuentas de la gobernación para poder ser utilizados. En estos pacientes o en otros pacientes que requieran los medicamentos, los insumos y para que puedan ser tratados. Y se me dice que no solo discuto lo que usted dice, pero que usted habla de una cosa...